A bailar a gozar este lindo rodeo con los líderes del escenario Profesionalmente, Denis Román, Jaime Román Claros Eso, 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 eso Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos toda la noche, todo el día Condorcito de hueco al punta, de escachita, de rura y bunta Condorcito de hueco al punta, de escachita, de jau y bunta Quiero que me prestes tus lindos ojos para encontrarlo a mi vaquita Quiero que me prestes tu larga vista para encontrarlo a mi ternerita Lo ando buscando día y noche y no lo encuentro, mi toro fino Lo ando buscando día y noche y no lo encuentro, mi ternerita Seguramente está escondido sobre la sombra de una piedra Seguramente está escondido sobre la sombra de un arbolito Condorcito de hueco al punta, de escachita, de jau y bunta Condorcito de hueco al punta, de escachita, de rura y bunta Quiero que me prestes tus lindos ojos para encontrarlo a mi vaquita Quiero que me prestes tu larga vista para encontrarlo a mi torito Estoy tomando licores finos, estoy brindando un champancito Estoy tomando licores finos, estoy brindando un champancito Los visitantes están tomando su lechecita de vaca madre Los visitantes están tomando su lechecita de vaca madre Como condorcito en las alturas, como bizcochita sobre las rocas Así mi vaquita en su majadita, en su majadita de paya pampa Como condorcito en las alturas, como bizcochita sobre las rocas Así mi vaquita en su majadita, en su majadita de aguayanca Así mi vaquita en su majadita, en su majadita de aguayanca Así mi vaquita en su majadita, en su majadita de aguayanca Y va, y va, y vamos a bailar, y ven, y ven, y ven para gozar Las hermanas coraje por la sanga, si o no, oliva, narvasta, claros, eso Y va en el román, ese tomish, eso, eso Y yo bailo con Betty Solón, sano Mabidito, mabidito, mabidito